Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a los servicios funerales de nuestro amado y querido colega, el élder Richard G. Scott, quien falleció el martes 22 de septiembre de 2015, a los 86 años. Ahora se ha reunido con su hermosa esposa Janine, quien falleció hace 20 años. El élder Scott fue ordenado apóstol el 6 de octubre de 1988, después de prestar servicio como miembro de los 70 y en la presidencia de los 70. Me siento muy honrado de dirigir estos servicios en honor de este maravilloso y buen hombre. Mi corazón se enternece al pensar en las memorias que he compartido con él a lo largo de los años. El élder Scott me tomó bajo sus alas cuando yo era un nuevo miembro del Cuórum de los 12 y veló por mí, siempre siendo un buen pastor. Él me bendijo al permitirme conocer a su hermosa familia y extraordinaria esposa. Nos gustaba pintar y trabajamos juntos pintando acuarela, él el maestro y yo el alumno. Como cada uno de ustedes, echaré de menos sus palabras bondadosas y su vibrante fe en Jesucristo, la que nos conmovió y nos elevó. Su influencia maravillosa permanece y perseverará en nuestro corazón. Las autoridades generales y las presidencias de las organizaciones auxiliares y sus familias se unen con la primera presidencia al expresar nuestro amor y nuestro más profundo pésame a la familia Scott en este momento tan sensible. Reconocemos los líderes locales del élder Scott, el obispo Thomas Bennett del barrio Canyon Neff y el presidente Dennis Phillips de la estaca Mount Olympus aquí en Salt Lake, quienes están sentados en el estrado. También reconocemos el dedicado y leal servicio de su amada secretaria, Becky Godfrey, quien trabajó con él durante muchos años. Antes del funeral, la oración de la familia fue ofrecida por J. Mitchell Scott, hermano del élder Scott. La música para estos servicios será provista por el coro del Tabernáculo Mormón bajo la dirección de Mac Wilfer y Ryan Murphy, con Richard Elliot al órgano. El órgano dará apertura a esta reunión cantando, Sé que mi Redentor vive. Y la primera oración será ofrecida por el élder Jeffrey R. Holland del Cuórum de los Doce Apóstoles. La música para estos servicios émany. La música para estos servicios es sancionados. Eres lamentablemente. La música para estos servicios es sancionados. ¡Gracias! 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 Nuestro amado Padre Celestial que mueras en los cielos, con las notas de ese hermoso himno que resuena en nuestros oídos como lo ha presentado el coro, un coro que Richard amaba con todo su corazón. Nos juntamos aquí para expresar nuestro amor y respeto al Elder Richard Gordon Scott, nuestro amado amigo y hermano y un testigo apostólico de la vida de Jesucristo. Hemos tenido el privilegio de conocerle, de servir con él, con este gran hombre. Richard fue un ejemplo que demostrado en la forma en que vivió, en todo lo que él habló, lo que enseñó acerca del Salvador y el testimonio que él dio y todo lo que hacía. Y escuchamos muchas veces todo lo que él nos habló acerca del Salvador y lo que él tenía que hacer. Lo escuchamos en sus consejos, en sus sermones, en sus enseñanzas. Verdaderamente, él abrazó el Evangelio y el consejo profético del amor que debemos expresar en nuestro corazón y que sentimos que nos dio nuestro Salvador para siempre. Estamos agradecidos de que él está ahora reunido con su amada esposa, Janine Watkins Scott. Ciertamente, ningún hombre mereció más la compañía de su esposa que la que Scott tenía por Janine. todos aquí en esta congregación. Dan gracias y celebran esta reunión que ahora ha tomado efecto y que están juntos disfrutando en el paraíso. Oramos hoy, Padre, por sus hijos y nietos y familia y por todos aquellos y también por los que por un tiempo se fueron antes que ellos. Dios, te damos gracias por el Espíritu Santo y por el Espíritu que nos ayuda y que nos da testimonio hoy y mañana y siempre. Te pedimos ahora que todo lo que se diga aquí, tanto en música como en palabra en este servicio funeral, sea digno de ti y del Élder Scott. Por esto, oramos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el placer de escuchar a Michael Scott, el hijo del Élder Scott. Le seguirá del Élder Todd Christofferson, del Quórum de los Doce Apóstoles, quien sirvió como misionero en Argentina bajo la dirección del Élder y la hermana Scott. El presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los Doce Apóstoles, entonces nos dirigirá la palabra. Después de sus palabras, el coro cantará, Jesús, el solo pensamiento en ti. Antes de que naciéramos, vivimos como espíritus, con nuestro Padre Celestial como parte de Su familia. Allí aprendimos nuestras primeras lecciones y se nos preparó para la mortalidad. El profeta Abraham enseñó. Y el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes que existiera el mundo. Y entre todas estas, había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas, y estaba en medio de ellas. Y dijo, A estos haré mis gobernantes. Pues estaba entre aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos. Y me dijo, Abraham, tú eres uno de ellos. Fuiste escogido antes de nacer. Siento que podríamos personalizar esa escritura y decir, Richard Scott, tú eres uno de ellos. Tú fuiste, tú eres uno de los grandes y nobles. Y fuiste escogido antes de nacer. Cuando papá nació en Pocatelo, Idaho, el 7 de noviembre de 1928, dudo que alguien hubiera sabido el grande y noble espíritu que era. Papá nació en un hogar donde su padre no era miembro de la iglesia y donde su madre, que aunque era miembro, no había estado activa por muchos años. Papá no tuvo una infancia característica de los mormones. Mucho de lo que aprendió sobre el evangelio vino de mi bisabuela y de líderes de la iglesia que salieron a su búsqueda. Su participación en la iglesia se limitó a cuando sea que alguien lo vino a buscar para llevarlo. Estoy seguro que esos líderes no tenían idea de que el joven al que estaban ayudando se convertiría en un gran líder de la iglesia. No sé quiénes fueron ellos. Pero les agradezco. Tal vez una de las razones de por qué papá era tan bueno extendiendo una mano al individuo, al menos activo, al solitario, al desanimado, al oprimido, era porque en esa temprana etapa de su vida, él era el individuo, el individuo al que se le estaba extendiendo una mano. Mientras esta vida es un tiempo de prueba llena de adversidad, se nos recuerda de que existen los hombres para que tengan gozo. Papá vivió una vida llena de felicidad y gozo. Era músico y un gran artista. Tengo bellas memorias de estar recostado en el suelo de la sala con papá escuchando música del equipo de estéreo más moderno disponible. Le encantaba explorar. Su idea de las vacaciones perfectas era poner a los niños y el equipo de acampar en una pequeña station wagon Datsun y recorrer el país. Le encantaba meterse en caminos desafiantes. Muchas veces nos estancamos en el barro o en medio de carreteras alternas llenas de baches y necesitamos que se nos rescate. No recuerdo nunca haber tenido una reservación de motel en ninguna de nuestras vacaciones. Al acercarse la noche, papá empezaba a pensar en encontrar un lugar en el que pudiéramos descansar. Dormimos en lugares interesantes mientras crecimos. Le encantaba el agua y encontraba gran felicidad en nadar en los ríos y océanos y lagos. En un viaje a Nueva Zelanda con varios hermanos se detuvieron para admirar un río con agua clara. Cuando regresaron, él se lanzó en el río con todo su terno, con corbata y todo. No podía pasar la oportunidad de hacerlo. Él tenía un gran sentido de humor. Le encantaba contar chistes. En un viaje hace varios años fuimos a Oaxaca, México, donde presidió en una reunión de misioneros. Antes de la reunión, él compartió unos chistes y todos estaban riendo. Los misioneros creo que nunca habían visto algo así. Papá tuvo muchos momentos definitorios en su vida o definitivos. Uno de esos fue su servicio a la misión en Uruguay. Después de haber salido con mamá por varios años, decidió hablar de matrimonio. Él dijo que él había decidido cuando se casara, casarse en el templo. No sé muchas historias de su primera misión, pero sé que hay una historia muy importante, su propia historia. Él regresó de esa misión convertido completamente a Jesucristo. Papá era un ejemplo poderoso de cómo enfrentarse a la adversidad. Uno de esos ejemplos fue cómo respondió a la muerte de sus hijos cuando perdió a Richard a la edad de dos años. Su respuesta fue una que cambió todo. Al abrazar a mamá, le dijo, no necesitamos preocuparnos porque él nació bajo el convenio. Tenemos la confianza de que él estará con nosotros en el futuro. Ahora tenemos una razón para vivir muy bien. Tenemos un hijo que ha ido al reino celestial porque murió antes de la edad de responsabilidad. En lugar de amargura, él tenía esperanza. En lugar de desesperanza, él fortaleció su resolución. En lugar de tener dudas, ejercitó su fe en Cristo. Como un padre de 37 años, sirviendo como secretario en la estaca, se le llamó para ser un presidente de misión. Nunca había servido como presidente del quórum de élderés, obispo o presidente de estaca. Él no parecía ser la elección lógica, pero como aprendemos en Samuel, el Señor no ve lo que el hombre ve. Porque el hombre mira en la apariencia externa, pero el Señor mira al corazón. Él fue un presidente de misión poderoso. En su diario escribió, esta misión está prendidísima. El papá, mi papá, tuvo éxito en su vida a causa de sus elecciones. Su matrimonio con mamá fue lo mejor. Ellos se amaban y se honraban y se servían. El día en que papá fue sostenido en el quórum de los doce, el presidente Packer dijo, el de Richard Scott es un hombre que tiene el espíritu. Y a él le sostiene su amada esposa, Janine, que no es nada menos en poder espiritual que él. La prueba más dura para papá fue el fallecimiento de mamá hace 20 años. Todos nos admiramos de verle enfrentar esta prueba. Él dijo, la amo con todo mi corazón, pero nunca me quejé porque sé que es su voluntad. Nunca pregunté por qué, sino qué es lo que él desea que yo aprenda de esta experiencia. Él no se cansó en su devoción al Salvador Jesucristo, un verdadero discípulo en cada sentido. La clave del plan de felicidad es la expiación de Jesucristo. Papá entendió profundamente y apreció la expiación. Él tenía un testigo apostólico de Jesucristo, un testimonio apostólico de Jesucristo como Salvador resucitado. Y repito, él tenía un testimonio apostólico verdadero de Jesucristo como el Salvador resucitado. Añado mi testimonio de que Jesucristo es nuestro Salvador, es la resurrección y la vida. Él manda a todos que vengan a él. Y para nosotros como familia, al ver a personas como Richard y Janine Scott, es que aprendemos cómo venir a él. Mi ruego es que como familia seamos leales al legado que se nos ha dejado y que no hayan sillas vacías en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero representar a los aproximadamente 600 misioneros de tiempo completo que prestaron servicio bajo el élder Richard Scott en la misión Argentina Norte, quienes sirvieron casi cuatro años como presidente. Muchos de ellos están escuchando, dos de ellos están aquí en el estrado, todos deseando rendir tributo a este gran hombre. Todos queremos recordar la singular devoción de él al deber. Trabajó duro, pero ninguno más duro que él. Nos llamó a leer las Escrituras y dirigía el camino. Durante un recurrido de la misión con el entonces presidente Kimball, el élder Kimball, cuando se detuvieron a dormir en la noche, el presidente Scott le pidió al élder Kimball si podía leer las Escrituras y marcarlas, las Escrituras del presidente Kimball. El presidente Scott pasó toda la noche marcando las Escrituras del élder Kimball sin dormir. Quería sencillamente hablarnos de los versículos especiales y hablaba de ellos individualmente y recordaremos esos momentos muy, muy especiales juntos. El presidente Scott nos pedía que resistiéramos incluso la misma apariencia del mal y sabíamos de la pureza de su vida. Muchos comentaron de su mirada penetrante. Se sentían las entrevistas personales y en similares ocasiones. Muchos lo sintieron incluso en los televisores al hablar él en conferencias generales. Nosotros, sus misioneros, lo sabíamos bien y lo sentíamos. Y a veces nos sentíamos incómodos porque penetraba nuestra alma. Sin embargo, esos ojos no eran acusatorios, sino investigaban para poder ayudarnos. Y así era con todos. Él sabía que su mandato del Señor era administrar el bálsamo curativo de la gracia de Cristo. Aquellos que habían caído entre ladrones, los heridos, los apesadumbrados, los deprimidos, los desesperanzados, los que habían pecado y las víctimas del pecado. Con una sinceridad increíble, invitaba a todos a buscar al Señor a través de la obediencia a los principios del Evangelio y a buscar paz, felicidad y gozo. Con la muerte de dos hijos preciados y más de sus propias pruebas, el élder y la hermana Scott sabían de pruebas y dolores. Pero su vida y su fe en Cristo los sostuvieron, y ellos recibieron la bendición y la última redención que se encuentra en la expiación y la resurrección de Jesucristo. Era todo claro para ellos que, como consecuencia, vivieron una vida de felicidad. El élder se encontraba en su gran apogeo, cuando enseñaba de la infinita expiación de Jesucristo y el gozo que se hallaba al volverse a Dios. Sabíamos que podíamos confiar en Él. Sin embargo, hubo una ocasión en la que me pregunté en cuanto a Él, por un momento, una vez en un viaje con el presidente Scott. Se apartó de la ruta y se fue hacia un viñedo. Le dijo a mi compañero a mí que esperemos en el auto mientras iba a comprar algo. Comencé a preguntarme, ¿dónde va un misionero a informar que su presidente de misión había estado tomando? Y regresó con botellas de vino y nos miraba con mucha picardía, diciéndonos que esas habían sido las botellas de jugo de uva que mejor había tomado en su vida. Nunca supe cómo sabía de ese lugar, de ese viñedo tan lejano, donde hacían jugo de uva puro. Y entonces, él sabía de muchos recursos. No lo recuerdo hablando mucho sobre la familia y del matrimonio. Más allá de que invitamos a buscar padres, madres y familias. Aún así, él y su querida Janine nos enseñaban constantemente por medio de su ejemplo lo que significaba amar y atesorar a un compañero en el matrimonio y darle los mejores esfuerzos a nuestros hijos. Ese ejemplo de amor y lealtad ha inspirado a miles, si no a millones, en los años venideros. Todos aquellos que los conocíamos, a los dos, hermanos personalmente. Sentimos la separación larga cuando ella falleció en 1995. Él siempre habló de una manera conmovedora durante los años que ella influyó en su vida y nos mandaba a amar y servir a nuestros esposos con grande devoción. No solamente ahora están juntos una vez más, sino para siempre. Sentarse con el presidente de misión en el quórum de los doce apóstoles en estos últimos siete años ha sido una bendición incomparable. Como casi todo misionero, pensaba que mi presidente era perfecto y me preocupaba que supiera de mis debilidades, mis faltas. Sin embargo, al estar allí en ese círculo y en las asignaciones en el extranjero, siempre me alentaba rápido para expresar confianza en mí. Y así era al expresar su amor con los demás. Esa era su forma con todos. Su extracción era elevada y práctica. Él no se cansaba de enseñar, de aconsejar. No puedo relatarles cuántas veces la gente me ha venido a hablar de algo que el Elder Scott le enseñó, a veces en sus años de adolescencia, cómo influenció su vida desde entonces. Sus pasos están en todos, en todo lugar. Y me sorprende que un hombre pueda llegar a todos y de una manera tan individual. Me pregunto si comía, si dormía, si se sentaba. Seguramente, si alguien ha escuchado a Richard G. Scott, estoy seguro que el Señor le dirá, buen serbo y fiel. En su primer discurso como apóstol, él dijo muy humildemente, nadie puede llevar a cabo esta asignación sin la garantía del apoyo y la dirección del amor de Dios, de un Dios amoroso. Ese poder real viene de parte del Señor. Como el Elder Scott, también yo provengo de una familia de cinco hermanos, sin hermanas. En el funeral de mi mamá, el presidente Packer, dijo de una manera enfática, tus hermanos no se quedan detrás, Todd. Y digo lo mismo de sus hermanos, de los hermanos del Elder Scott, Gerald, Walt, Mitchell y Wayne. No se quedan detrás, ni son menos por seguir y la dirección del Santo Espíritu. Lo vi hace poco al Elder Scott. Parecía más puro. Había crecido más santo. Su rostro era prácticamente transparente y radiaba un rostro radiante. Y pensé en la pregunta de alma, podemos mirar a Dios, podemos sentir con un corazón puro y manos limpias. Podemos ser más y tener la imagen de su rostro grabado en nuestros rostros. Sí. En unas entrevistas de hace unos años, el Elder Scott habló de ser un testigo especial del Salvador. Y él dijo que a algunos les es dado del Espíritu Santo saber que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios y que fue crucificado por los pecados del mundo. Y el Elder Scott dijo después, esa palabra saber es una palabra importante para aquellos quince que somos apóstoles. Las experiencias sagradas y la confirmación de la certidumbre que nuestro Padre Celestial vive y que Jesucristo, su Hijo es nuestro Salvador, no es una esperanza, una creencia, un deseo, sino una certidumbre absoluta y real. Nuestro Padre Celestial es real. Su Hijo Jesucristo es real. Sé de eso personalmente y testifico de ello porque conozco al Salvador. Querido Presidente, Elder, Maestro, hermano, amigo, uno, mi humilde testimonio al de ti, que sé como tú lo sabes. Dios bendiga tu memoria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos miembros de la familia, hermanos, hermanas, me siento honrado de participar con ustedes en el funeral del Elder Richard H. Scott, este gran apóstol del Señor Jesucristo. Elder Christofferson y yo traemos amor y simpatía de todos los miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles, con quienes Elder Scott ha servido fielmente, muy bien, por 27 años. Lo vamos a extrañar mucho. No es común para que, no es común de que dos apóstoles reciban asignaciones juntas. Sin embargo, he tenido grandes experiencias y sagradas al servir con él. Recuerdo cuando fuimos a Centroamérica juntos en abril de 1990, estaba animado de ver a Elder Scott enseñar a los miembros y misioneros en el idioma español. No solamente era el fluido en el idioma, era brillante, lleno de ánimo al enseñar con el Espíritu. Fuimos a los países de El Salvador y Nicaragua cuando muchos de los problemas cívicos estaban ocurriendo. Se nos había autorizado de parte de la primera presidencia de los doce para dedicar estos dos países, si fuera posible. Mientras oíamos el sonido de las balas, dedicamos El Salvador en la baranda de una casa privada. Un par de días después, tomamos la decisión de tratar de ir a Nicaragua para dedicar el país. Necesitábamos milagros para que nos pudiéramos llegar. No teníamos visas o reservaciones ni citas. Se nos dijo que teníamos que conseguir moneda local. Con gran fe, procedimos. Obtuvimos transporte aéreo. Y para nuestra sorpresa, se nos pasó por alto el requisito de tener visas y moneda local. Fuimos a este parque nacional y encontramos que estaba cerrado debido a la Semana Santa. Utilizando su mejor persuasión, habló con el guardia para que nos permita entrar para orar. Se nos dio permiso. Y allí nos arrodillamos juntos, mientras el Elder Scott dedicó el país de Nicaragua en el idioma español. Nuestra misión milagrosa se cumplió cuando también se nos pasó por alto la necesidad de pagar el impuesto de salida. Un par de años después, en el año 1992, tuvimos el privilegio de viajar juntos al continente africano. Trabajamos en 15 países en 15 días. Nos reunimos con miles de personas. Dedicamos los países de Zambia, Botsuana, Namibia y la República del Congo. Elder Scott fue muy amable, incansable al reunirse con las personas. Él amaba a las personas. A pesar de las diferencias en idiomas, él entendía el valor de cada persona. Su compasión fue y es legendaria. Le he visto enseñar, le he visto elevar y amar a las personas en todo el mundo. Su toque personal fue tipificado en una asignación en 2008. Fuimos a Monterrey, México. Fuimos para conferencias y también reuniones del sacerdocio. Después de nuestro regreso, encontré una tarjeta en mi escritorio de parte de Elder Scott. La foto era una... la imagen era una foto de sus pinturas de acuarela y dentro había un mensaje de amor. He mantenido esta tarjeta en mi escritorio desde entonces como recordatorio de su manera amorosa de expresarse. Las enseñanzas de Elder Scott han impactado a gente en todo el mundo, incluso en nuestra familia. Cuando mi esposa Wendy escuchó el mensaje de la Conferencia General de Octubre de 2012, cambió su vida. Su mensaje se titulaba, el gozo de redimir a los muertos. Desde entonces lo ha estudiado cientos de veces, lo ha internalizado y lo ha aplicado. En lugar de sentirse culpable en cuanto a la obra de la redención de los muertos, se ha vuelto muy activa en eso. Ella ahora ha permitido a miles en el otro lado del velo para que sean liberados de la prisión espiritual. Le agradecemos al Elder Scott por su mensaje tan claro y penetrante que ha ayudado a muchos a experimentar el gozo que se obtiene de ayudar a redimir a nuestros familiares que han partido. Gracias a la expiación de Jesucristo, Elder Scott ahora ha experimentado el gozo de avanzar. Está libre de las debilidades de la mortalidad. Está cosechando los frutos de una vida bien vivida. Ha calificado para todas las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos fieles. Se ha reunido con su amada Janine, sus hijos, padres y tantos otros a quienes han amado y servido. Elder Scott continuará su ministerio apostólico con su Maestro. Elder Scott será recibido en el reino del Padre para no salir más, sino morar allí eternamente en los cielos. Elder Scott se ha ganado una bendición de Dios como se la ganó Nefi de antaño. Bendecido eres, Richard G. Scott, por las cosas que has hecho, porque he visto cómo sin cansancio has declarado mi palabra que te he dado a este pueblo, y no has temido, y no has buscado tu propia vida, sino mi voluntad y obedecer mis mandamientos. Y a causa de que has hecho esto, sin cansancio, Señor, y aquí te bendeciré a ti y a tu familia para siempre. Yo sé que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia. Sus ordenanzas y convenios nos permiten a todos nosotros a seguir completamente el magnificente ejemplo de Richard G. Scott. De eso testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Amén. Jesús. Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Bruce Cole, Monty Mikkel, Gerald Scott, Walter Scott, Mitchell Scott y James Becker. El entierro será en el cementerio Wasatch Lawn, donde Gerald L. Scott, otro hermano del Elder Scott, dedicará la tumba. Después de la oración, pedimos a aquellos en la congregación que permanezcan en sus lugares hasta que la comitiva oficial haya dejado la manzana del templo. Gracias por estar con nosotros. Presidente Monzo. Mis hermanos y hermanas, qué privilegio es para mí tener la oportunidad de rendir homenaje a mi querido amigo y compañero en la obra del Señor, el Elder Richard G. Scott. Desde el momento en que fue llamado al primer quórum de los 70, hace casi 40 años, Richard y yo servimos juntos en muchos comités y llevamos a cabo innumerables tareas. Él era más que capaz de manejar cualquier trabajo que se presentó en su camino, y él siempre lo hizo con completo cuidado y gran habilidad. Cuando, en octubre de 1988, fue llamado al quórum de los doce apóstoles, todos los que lo conocían se regocijaron porque estaban conscientes de que era uno de los más fieles siervos de nuestro Padre Celestial. Al pensar en Richard, me acuerdo de un pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Saúl y su siervo habían salido en busca de algunos animales perdidos que pertenecían al padre de Saúl. Todos estos años hemos tenido entre nosotros a Richard G. Scott, un hombre honorable, incluso un hombre de Dios. Él fue bendecido con una mente perspicaz, un intelecto agudo y un espíritu de caridad. Estoy seguro de que muchos aquí hoy han recibido los cuidados personales que siempre fueron extendidos por nuestro querido Elder Scott. Su modelo ha sido siempre el Señor Jesucristo. Al igual que el Maestro, pasó haciendo el bien y Dios estaba con él. Se decía de Sir Thomas More, un estadista y autor de un periodo pasado, que era un hombre para todas las estaciones. Richard G. Scott fue un hombre de Dios para todas las estaciones. Él amaba a la gente, amaba a su familia, amaba a su Padre Celestial. El Salvador dijo, En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. La agradable sonrisa de Richard abrió los corazones de los demás. Se sentía en casa, tanto en un país con los pobres y desfavorecidos, como con los ricos y famosos. Él y su amada Janine caminaron de la mano en la vía de la mortalidad. Ella estuvo a su lado hasta que falleció en 1995, mientras él cumplió cada llamamiento que recibió. ¡Oh, cómo la echaba de menos! Eran verdaderos compañeros en la vida, y los serán a través de todas las eternidades. Richard poseía un alma gentil. Él nos enseñó amorosamente que tenemos que demostrar en nuestras vidas, y por nuestras acciones, las lecciones que tenemos indeleblemente impresas en nosotros. Lecciones de valor, de paciencia, de fe, y lecciones de devoción. Todas estas cosas nos las enseñó Richard G. Scott, tanto en palabras como en los hechos. La poetisa Amanda Bradley debe haber tenido a alguien como Richard G. Scott en mente cuando escribió, Alguien que usa su tiempo para pensar en las necesidades de los demás y da calor a tantos corazones con palabras suaves y actos reflexivos. Alguien que está feliz de compartir, satisfecho de ayudar y prestar atención, le agrega algo muy especial al mundo. Al lugar que ha ido Richard no es extraño ni extranjero, pero un conciudadano con los hermanos nobles con quienes sirvió. Su trayectoria es conocida en el cielo, y su modestia al ceder su personalidad natural y compartir su tesoro de buenas acciones y fiel servicio. Con cuánta tristeza hemos sido testigos de las luchas de nuestro querido amigo con la enfermedad que lo atormentaba durante el último periodo de su vida. Los hijos y nietos se habían reunido, y una sensación de paz y amor impregnaba la casa y tocó mi corazón. Con la ayuda de su hijo Michael, tuve el privilegio de darle una bendición, y sentí el gran amor de nuestro Padre Celestial hacia Él mientras lo hacía. Expresé gratitud por sus tantos años de dedicado servicio, por su actitud positiva y por su fe sin desviaciones. Le dije que lo amaba, y le dimos las gracias por tocar nuestras vidas para siempre. Al apartarse de esta mortalidad, Richard bien podría haber dicho, como lo dijo el apóstol Pablo, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermanos y hermanas, sabemos en dónde está Richard G. Scott, y nos rejocigamos con este conocimiento. El Salvador nos dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Richard, nuestro querido amigo, nos hubiese encantado tenerte entre nosotros. Nos amaremos en el más allá, en el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Nuestro Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por esta hora de tributo, la hermosa música, las palabras de amor y afecto a favor de nuestro asociado amigo, abuelo, Richard Hescott. Te damos gracias por el privilegio de conocerle, de haber tenido su compañerismo, su sabiduría, por el tiempo que hemos trabajado juntos construyendo tu reino en esta tierra. Rogamos que una bendición recaiga sobre su familia para que tengan tu paz con ellos y la confianza de que pueden mirar a ese día futuro en que se reunirán otra vez con su padre y madre y abuelo y abuela. Te pedimos que nos protejas en el camino al cementerio, que los procedimientos se lleven a cabo según tu voluntad. Te damos gracias otra vez por el Evangelio de Jesucristo, por la restauración a través del profeta José Smith, por la realidad de que vivimos en este lado del velo y que viviremos en el otro lado del velo contigo en el futuro. Por lo que te damos gracias en el sagrado y amado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Vale el público? ¿Vale el público? ¡Vale el público! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?